Diccionario. Arroba diccionario. El verbo implicar se refiere, en términos generales, a la acción de involucrar o relacionar a alguien o algo en un asunto, situación o proceso, ya sea de manera directa o indirecta. Puede usarse en el sentido de incluir consecuencias, responsabilidades o aspectos adicionales que no son evidentes a simple vista, como cuando se dice que, una decisión implica ciertos riesgos. Además, también puede referirse a dar a entender algo sin expresarlo explícitamente, insinuando o sugiriendo una idea o postura.